Música Mauricio Toledo, jefe delegacional de Coyoacán, anunció en compañía de Armando Agüed, secretario de Salud de la Ciudad de México, la construcción de una clínica de atención integral para la mujer centro de salud T3. Dicho proyecto contempla una inversión de 86 millones de pesos. Con la finalidad de atender alrededor de 241-827 coyocanenses que carecen de seguridad social y principalmente enfocado a las mujeres, el centro de atención que tendrá ubicación en la calle de Coras de la colonia Jusco fue presentado como una policlínica única en su tipo y como una de las obras más importantes de los últimos 50 años. 39.8% de la población no cuenta con seguridad social. En la pirámide de población, el grupo femenino de entre 2 y 29 años es el mayor. Decirles, amigas y amigos, que nos comprometemos a que la obra estará lista antes de concluir esta administración. Por su parte, Armando Agüed, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, resaltó la importancia de la obra y la condición de gratuidad de la clínica de atención integral para la Mujer Centro de Salud de 3. Quiero decirles que esta policlínica es un modelo único en la ciudad que sin duda, Mauricio, va a ser ejemplo para que los otros 15 delegados nos ayuden a hacer otras policlínicas iguales a la de Coyoacán. Como ven, es una gran oferta de salud, pero lo más importante es que estos recursos serán utilizados en beneficio de la población de Coyoacán de manera gratuita. Cabe resaltar que el estimado de atención de la clínica será de aproximadamente mil pacientes por día, contará con 80 profesionales de la salud y brindará servicio de 8 a 20 horas de lunes a viernes y sábados de 8 a 12 horas.